Ay mira que perfecta estás Te juro no aguanto las ganas de tenerte una vez más Si no me puedo controlar Normal que en medio de la noche yo te quiera secuestrar Claro si permiso me das Yo sé que sí vas a aceptar Porque tú sabes que te encanta lo que tengo para dar Y no es por exagerar No es por exagerar